Grupo Cero, Televisión Saludos amigos y amigas en este especial Día del Padre con nuestro padre, el Grupo Cero, Miguel Oscar Menasa Bueno, Cle, ¿entonces qué? No, tienes tu cantor Bueno, pero ¿nos acompaña Clemón con la guitarra? No, no ¿Nos acompaña Clemón con la guitarra o sin guitarra? No, sin guitarra Claro Baina El bastón es un poco peligroso ahí Sí, ¿no? Dame un martinete Cantemos, cantemos Bueno, vamos, cante, cante Que cante, que cante Olé Olé Olé, no está Esas rosas que ves Partidas a tu paso Son las rosas de mi amor Que ya no caben mis manos Pisa la canción Como los niños del mundo, también a los de Barcelona Están conectados los niños de Barcelona Olé Pisa la con elegancia Olé Entonces podrás sentir Que el mundo de todo se abre Para que puedas Partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Tú Túmbate sobre la rosa Y así Haremos el amor El día que no quizás sea verdadero esto Le tiré rosas Y se lo desvaló que a mí Nuestro cuerpo serán Las espinas de las rosas Nuestras almas serán Amén De la rosa Miel Bravo Olé Olé Y olé Mira que no la nariz Con el asunto Del oxígeno Del oxígeno Por aquí saluda Silvilo John Feliz Día del Padre Miguel Gracias Carlos Latorre Buenas tardes Artistas Saludos desde Barcelona Ana María Barleta Dice Buenas tardes Felicidades Maestro Menaza También Areli Juárez Saluda desde Allán Las Guatemalas Y Guatamejores Vayan compartiendo En sus redes sociales Porque si somos más Podemos ser mejores El asunto Vamos a ser los mejores Aunque seamos menos Así que anótate Manuel Esquivel Saluda También Nancy Uturbia Desde Chile Dice Buenas tardes Grupo Acero Con un saludo Desde Chile Somos duros Como el acero Eso Nancy Y a Cintia Desde México Buenas tardes Feliz Día del Padre Menaza Gracias 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 Muchas gracias Compartan en su Facebook Agonizando el canto Ya son más fuertes Que viviendes ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a cantar? Se te cae en las hojas De los dones El amor existe Como los cabellos Boluda Que las chicas Limitan los cabellos Un indomable ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Sabes bailar? ¿Yo? Sí Bueno, sabía Es que hace ya mucho que no se ha ido A ver ¿Qué te pasa a cantar? ¿Qué te pasa a cantar? ¿Qué te pasa a cantar? Qué compromiso Mi cuerpo recuerda A ver, a ver Pero tocamos un poquito ¡G Öxel! ¡Has ido con música ¿He oído nada? No, no, tocada ¡Göxel! ¡Göxel! ¿Le 다음 lo que me ge называется? ¡Göxel! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Sí, al final, escúchame una cosa. ¿No me compraste la camisa ahí en Málaga? No, no. ¿No? Pero si tuve un rato, no pude. Pero si te había recomendado. Pero cuando me recomendaste estaba yo en otro sitio. Un poquito de aceite azanizado te traigo. ¿Qué? Aceite azanizado te traigo un poquito. Me puse. ¿Te pusiste ya? Aceite azanizado te traigo un poquito. ¡Bien! 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 Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra. Entre mis brazos, aquel bello rostro de los recuerdos. Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Entre los ojos de la muerte. ¡Bien! Gritos desesperados saliendo a borrón por la vez. ¡Bien! Llamándola por última vez. Y ella alba desnuda, ráfaga inalcanzable en el cielo, ordena matar. ¡Bien! No sabemos todavía, no sabemos, quién está vivo y quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos, quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, si volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y celerada, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario, llenarse la cabeza, el alma e ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario, dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, libertad de los cuatro vientos, amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora del amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe, silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo. Gritando, endureciendo, para no morir, para no morir. Para no morir, recordando, olvidando todo. Para no morir, para no morir, levantando, agachando la cabeza. Para no morir, para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, unir como las bestias. Quise ser Dios y memoria de amor, quise ser dios y llorar con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció, le fui poniendo a las bujías electrónicas, aparece un perrasónico a mi canto, mi canto. Creciendo contra todo, 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 mi canto. El amor existe y la libertad Muchas gracias Por aquí Santa Oso dice Maravilloso Jane Parra desde Venezuela Dice buenas tardes Jane Parra Donatzin Rodríguez Dice muchas gracias maestro Por todo Aunque no lo conozco personalmente Soy de las muchas personas que nos nutrimos De su trabajo Entre otras cosas Participo felizmente en el taller de poesía De Elena Trujillo Muchas felicidades y nuevamente gracias Y el niño de Barcelona Uno de los niños de Barcelona Dice que han sido aplicados Con el padre Menaza Y que ha comprado ya Las aventuras de Don Artemidoro Muy bien Y saluda a Mariví Eh Carlos Como digas Bueno también Silvi decía Bravo Mariví En tu baile Así que Madre mía Soy famosa ¿Cómo sabe que está aquí Mariví? Ha bailado ¿Qué? Ha bailado Ha bailado Ha debutado Ahorita Aquí todo el que venga Tiene que debutar Alejandro baila Venga dale 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 Ahorita Bailo ¿Qué? Eso no se olvida Hola Bicicita Dale dale Eso ¡Ale! Vamos a ¡Vamos a desnubrar! ¡Gracias! 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 Es el día del padre, hombre Regalito para el padre Cruz, cruz Eso, cruz Cruz se baila bien, sí Que cante cruz Que cante cruz Que cante cruz La bebienda Ah, y el micro Una de flamenco, ¿vas a cantar? Sí, sí Una de flamenco Es mejor No quiere bailar, Elena No Es que el Marqués no me deja Es que el Marqués no me deja Maraleños No tiene que pintar de tambor Ya para el tambor ¿Estás entendido? A ver Dormí Y estábamos bailando Tranquilamente Cuando llegó la Lola Cuando llegó la Lola Y te besó en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías con esa boca? Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa boca Con esa boca Mi amor Hacemos locuras varias Y después como en el cine Nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentías Que me agarre a tu cintura Y bailé como quería Y la Lola se moría Y la Lola se moría De envidia al ver Me mover Mis ojos y mis caderas Como un atril verdadera como una actriz verdadera. La Patria del Poeta 7, Si Padre es una carne, abierta al sol. Por aquí, Carlos Binsac dice que bien vos lo pasáis y nos lo hacéis pasar. ¡Olé, Alejandra! ¡Bravo, Marivín! Aquí también. Somos todos muy empleados. ¡Olé, Cruz! ¡Olé! ¡Toma ya! ¡Eso! ¡Viva amenaza! ¡Viva! ¡Viva! En el Día del Padre hacemos Mi Padre es una carne, abierta al sol. Mi Padre es una carne, abierta al sol. Mi Padre es el oriente. Mi Madre es la telesta y confortable, Martina de Occidente. Mi Padre es una carne, abierta al sol. 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 Y, desde el comienzo, un incalculable error. No tuvo el límite. ¡Bravo! que me vayas y explote también contra mi vida. Y, colando en pedazos, soy el que agranda. el universo el que le quita los limites al ser y volando aérea luz astro de los encuentros mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable maquinaria occidente mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable maquinaria occidente ¡Olé! Por aquí Rachiel Fulcanelli dice sois maravillosos estos detalles no se olvidan jamás tenéis una programación reggaetelinda no os habéis olvidado ni del día del padre tango, poesía, recitación y arte felicidades por llenar este hueco en mi corazón no, olé, olé también tenemos padre no puedo más, me voy a arrancar la raíz la puta lo parió ¡Ay, ay, ay! olvidate, canta canta, canta, canta se cura cantando que se cura cantando, y se hace pasar el aire por ahí. Comenaje a Putin. No cantes hermano, no cantes, que el moco está cubierto de nieve, y los ojos se abullan de hambre. No cantes que el aire haga no huele, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana se va la caravana, quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror. Mientras en Moscú, mi Olga, tal vez otro amor se entregó. No cantes hermano, no cantes por Dios. Hola Putin. Unido por coreles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia. No cantes que ruda la helada, ya moco se ha cubierto de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana, quien sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror. Mientras en Moscú, mi Olga, tal vez otro amor se entregó. No cantes hermano, no cantes por Dios. Olga, mi Olga, mi Olga, mi Olga. ¡Bravo! Para evitar esto, para evitar rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana, quien sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror, cuando Lenín le pregunta a Trotsky, ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? Trotsky le contesta con una revista. Porque para llegar caminando era un pilombo. Alfonso Salmerón está viendo. ¡Hola, Salmerón! Te quiero mucho, siempre me acuerdo. Cada vez que respiro me acuerdo de vos. Me enseñaste a respirar, que no es poco. A ver cuándo vienes a visitarnos. ¡Eso! Sí, un espectáculo en el Teatrillo Grupo Cero. Pocos presenciales. Habrá 10, 15 personas presentes, pero te ven miles, porque reproducimos por internet. Podemos arreglar, sí. ¡Eso, Salmerón! ¡Vamos! ¡Mi Hérdida! ¡Mi Hérdida! ¡Ahhhhh! un pequeño homenaje a Putin que está prohibido en España ¿no? saben que vivimos en una dictadura de los medios de difusión está prohibido hablar de Putin los medios de difusión ponen hasta 8 veces diarias al presidente de Ucrania diciendo burdeses ni una vez a Putin que Putin sabe hablar el otro no sabe hablar quiero armas, quiero herras quiero armas, quiero todo mentira lo que dije señor juez no me condene a mí, por favor por favor mire que tengo la peja muy grande tenga mucho cuidado señor juez unido por rique a la infancia muy pronto y de no y mojú está cubierto de nieve pero están prohibiendo las películas la música rusa están todos locos la Tchaikovsky prohibieron a la Tchaikovsky uno de los más grandes escritores de la historia de la escritura es una locura están locos confusión de... eso no es tomar represalia contra Rusia eso es tomar represalia contra el ciudadano ruso contra la cultura contra las personas contra los más grandes escritores de la historia bueno, viste dio muchos escritores Zenin, Tuchenko, Mayakovsky son tres poetas del carajo inigualables bueno, Huidobro es parecido a Mayakovsky pero... andá a un cama y bueno ella le dice mi amor, mi amor y el otro le raja a Putin Elena Trubillo la orquesta que se fue a Málaga especialmente para comprar el vestido que hoy lucen fue una madre para eso saludó a la familia de la esquina dijo hola mamá hola la familia lo que le llamaba la atención que yo cante se reían de eso pero ve que se han sorprendido ¿se sorprendieron de escucharte? no sé si me habrán escuchado a mi hermana pequeña es más sensible pero todos le dicen ¿cómo te ha dado por eso? no, a su mamá le tiene que cantar ese que dice la mano de mi madre mi madre mi madre mi madre no, pues hay uno de las madres hay muchas estronfa de Betty Norti y de madre abandonada que se quedaron grabadas de nananananai pobre mi madre querida cuántos disgustos le he dado cuántas veces escondida llorando triste y vencida en un rincón la encontraba es que me escucha de extranjis tú no lo sabes aquí te vino de Málaga es normal suerte loca en el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte eso digo yo en el capítulo cuando viene aquí dice qué suerte que tiene un teléfono estudié mucho a ver es que el vestido es nuevo entonces no lo puede adaptar en el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman su muerte yo aprendí viendo trampilarme y ahora solo en decuparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del masín no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan no me envidies si me ves acertador pues soy el desengaño y si sigo así perdés es que tenés los lindos 20 años el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que he perdido vuelve a hundirme la confianza suerte loca confiar una ilusión en tanto penario también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del masín no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el nape del vivir para ganar primero perdí nos van a pasar un listado de sitios de tango de Buenos Aires una alumna de Buenos Aires está preparando un listado con los lugares de tango bueno ¿eh? ¿no sabes cantar? no eso sí que no es bienvenido cantar por primera vez en tu vida y chagui a ver los días ahora no te sabe seguro que no no cantas en la lucha ni nada sí, pero bueno con letra adelante sí, sí canto de vez en cuando pero son físicas muy bien muy bien te gusta ¿no? los sanguchitos tienen que venir eso sí, los sanguchitos mira, a ver te va a cantar una madre mía ¿te va a cantar? no, no te va a cantar madre mía dale dale, madre sí, a mí yo creo que era un bolero o algo así pero era una chuleta mamá ¿no? y si no el besame mucho me socorrí no tengo la voz no tengo la voz estoy me falta el aire ¿qué es eso? un regalito es una tarta hay que traer vino ¿no? no no tarta y allena ¿qué es? traigo la tarta ya ¿y vasitos? ¿no? no, normal ¿cruz? ¿vasitos de plástico? normal estos son otra otra especie de estos ahí se pueden caer ¿nos cortamos? no, cortan dale dale, no, no tampoco quiero ¿quién quiere? ¿Marie me quiere? ¿quién es? volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más le van a soledad mi atado por mis vicios rosas, sol y las cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros a los terrazos de la muerte llego por fin a la ciudad viene del sur y la es el poeta que hizo por a mala guerra y llego a la ciudad acompañado de la muerte para volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más le van a soledad viste lo que fue de morir lo faltaba comparado con esto volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agrupaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como nataratas de fuego esos días esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más le van a soledad viste 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 lo que fue por mí no fue nada comparado con esto volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto con la tarta con la tarta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día de Padre! ¡Feliz día! Con el lungo pan salió en pepino y el loco Juan. El perudo Santillantito y el Chocoramón salimos con la intención de ir a un bailongo fulero a beneficio de un reo que se haya venga llorado en devoto y acusado por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, es coleccionista de gallina. Al bufé por la bebida estaba el guitarro a gusto y el sordo tenía una tranca que de verlo daba sur. Una gorda media conga bailando que daba gusto le dio al loco un pisotón propiamente en el Juanete. Si Santillant no se mete el loco, el loco le da un piñón. Pronto se armó la podrida tiro patada trompada, Santillant tiró un balazo con un chumbo que tenía. Toda la gente corría quedó la casa pelada, pa' terminar la velada loco. Me chorrió un bandoneón, un piloto pantalón y el loco, el loco la jeta hincha. ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos las manos ocupadas. Se ve, se ve. Aquí viene, aquí viene la albeta. Se va calentando el clímax. Julio Romero de Torre pintó a la mujer morestando, te dije. Es un sacopla. Un sacopla. Pero tú cantabas algo. Esperanza de mi vida. Mujer, capta de mi ensueño, no olvides que soy el dueño de tu senso y plasión. No deje mi alma transida, no de hiela el corazón. Dame aquel mundo de sueños que con dolor nos separa y la caricia cara de mi única ilusión. Pena, tejiendo vive, siembra martirio por el llanto. Será tu risa cuando en el abismo oscuro gemas con él. Onda, será la angustia cuando en tu corazón sientas los desencantos y te hundas en las sombras sin ilusión. De preciera vida triste, de fatídica alegría, si conservas todavía de mi cariño el calor. Aún te adoro, no te hundiste en las sombras del dolor. Solo quiero que seas mía porque aumentas mi desvelo. No ves que siento celos sin dudas de mi amor. Te pena, tejiendo vive, siembra en tu corazón. Onda, será la angustia cuando te hundas en las sombras sin ilusión. Sí. A ver los amullitos de mí, ahí hay más. Hay un salmón con huevo. Bueno, ¿me puedo cantar yo una mientras estáis todos moviendo la música? A ver. A media luz. ¿Qué va a cantar? A media luz. Un tango. Bueno, también está el choclo. ¿Cómo? El choclo también. Bueno. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro, cóctel y amor. Visito que puso amable. Piano, estera y verador. Un teléfono que contesta. Una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no maullé al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Un caldo hace veinticuatro, telefonea sin temor. De tarde té con masitas, de noche tango y champán. Los domingos de danzante, los lunes de solación. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Que sufra. Que sufra. Que lo pica. Que leen. ¿La consulta eso, no? Sí. No, no, no. Eso es verdad. Neumo estudiar la natural. Bueno. La mano para mano. Muy bien. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Norma, no cansas? A ver una pasión, a ver qué me hace. Una pasión Una pasión A ver, letra y amenazas Y música, no sé si Leandro Y también ha hecho una versión Valencia Una pasión en el vientre Que me lleva de la mano Por caminos nunca he visto Y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender Que engañarte era muy malo Y lo peor vida mía Es que llegué a comprender Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Y hoy que tan hembra me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo a probar Sino con algún amigo Le di en el amor Amorado Juan ¡Bravo! ¡Muy bien! Tal vez será mi alcohol Tal vez será mi alcohol Ni alcohol Ni alcohol De alcohol Suena el fuelle La luz está sobrando Se hace noche en la pista Y sin querer La sombra se arrincona Evocando a Griseta A Malena A María Esther Las sombras Que a la pista Trajo el tango Me obligan A evocarla A mí también Bailemos Que me duele Estar soñando Con el brillo De tu traje Desastén Quien pena En el violín Que voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez será tu voz Tu voz no puede ser De pronto se apagó Tal vez será mi alcohol Tal vez Su voz no puede ser Su voz ya se durmió Tendrán que ser Nomás Fantasmas Del alcohol Como voz Era pálida Y lejana Negro el pelo Los ojos Verde Gris Y era también Su boca Entre la luz Del alba Una triste Flor de carmín Un día No llegó Quedé esperando Y luego Me contaron Su final Por eso Con las sombras De los tangos La recuerdo Vanamente Más y más ¡Bravo! 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 Bueno ¡Bravo! 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 ¿Dejamos por hoy? ¿Qué? Agonizando el canto Díaz de más fuerte ¡Bravo! 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 Adiós 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 ¿Qué? Seguimos con los siguientes espectáculos ¿No? Sí Mira Y se vamos con las tangueras Bravo, sí, empezamos en un ratín Con el tango Continuamos Y continuamos luego con cremos lunis Así que nos encontramos En Poesía y Flamenco el próximo sábado Pero esta tarde seguimos aquí En el teatrillo y mañana seguimos Y es que esto es un no parar Adiós, adiós Adiós